Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de vlogs esta vez sé que los tengo muy abandonados pero bueno, eso va a cambiar siempre digo lo mismo pero bueno, en este video está muy interesante, por favor síganlo a este video síganlo viendo hasta el final no se queden acá porque está muy muy interesante estamos a dos días de que asuma el nuevo presidente Javier Milei que es libertario, que quiere dolarizar la economía, quiere sacar el Banco Central vamos a ver qué pasa qué está pasando acá en Argentina con el tema de la economía, de los dólares qué opina la gente cómo están los precios porque miren dónde estamos estamos acá en pleno microcentro donde vienen muchos turistas también se venden muchas cosas baratas, caras, puedes conseguir diferentes cosas así que vamos a ver bueno, los tipos de cambio que hay al día de hoy dos días antes que asuma el nuevo presidente son todos estos que voy a dejar acá que yo se les había dejado en el video anterior pero se sumaron muchos más con el mundial y todo eso bueno, uno de ellos es el Qatar que no estaba cuando hice el otro video no la quiero hacer más larga vamos a ver cómo están los precios y qué opina la gente del nuevo presidente ¿será que lo aceptan o no lo aceptan? yo creo que sí porque bueno, la mayoría lo votó y lo van a tener que aceptar los que no lo votaron así que vamos me acompañan un día más por acá por la ciudad de la furia pero a este video no lo voy a hacer sola hoy como nunca no vine sola vine con una persona que me va a ayudar a hacerlo porque él es periodista se llama Víctor Moyano hola Víctor ¿cómo estás? acá lo presentamos ¿todo bien? estamos acá Vania así que bueno vamos a grabar el video vamos a contar un poquito las novedades de todo lo que pasa en cuanto a la economía así que acompañen y acá vamos caminando con Víctor por la calle Florida que es una de las principales de la ciudad autónoma de Buenos Aires de mi gran país argentino yo lo pido mucho a mí me gustaría comer gomitas ¿qué te parece? ¿gomitas? ¿compraremos gomitas? ¿ay, te gustan las gomitas? sí ¿compraremos gomitas escondolas? no sé no sé ¿vos qué decís? yo qué te va a ver que te va vamos a mirar la caña yo me estoy mirando así porque ya quiero ver los carteles y hay que pagar ¿con dólares? sí o con pesos ¿vos traficien de dólares? yo vine con pesos así que vos viniste con dólares bueno vamos a ver qué podemos comprar igual traje suelo 100 ¿qué podremos comprar con 100 dólares? vamos a ver vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba porque estamos dos días antes hoy es mira el sol que hay un sol radiante un sol peronista no sé si está buena eso ¿un sol argentino? no, eso es un sol argentino y libertario así que vamos a ver que puedo comprar con 100 dólares si no alcanza para algo yo ya tengo sed con tus pesos daremos algo a ver, a ver miren miren ahí atrás atrás Víctor mirá vamos a ver los precios vamos a ver los precios Víctor no sabe no sabe cómo maneja vamos a ver los precios vamos bueno bueno acá nos encontramos en un café muy bonito es muy lindo por dentro venden tortas hay mucha gente miren dónde se encuentra en la calle Florida y vamos a ver los precios que es lo que más me interesa hoy a dos días antes que asuma el nuevo presidente que quiere cerrar el banco central y dolarizar la economía en esta cafetería te podés tomar un jugo exprimido más tostado mixto a 3.600 pesos o si no un café con leche más dos medialunas 1.950 pesos argentinos por ahora por ahora es pesos argentinos ¿qué opinás Víctor? yo pienso 3.600 un jugo exprimido más tostado mixto yo pienso que la semana que viene voy a mirar el cartel que dice allá si necesita bachero no a ver Víctor Víctor ¿vas a hacer el nuevo bachero de acá? voy a hacer el nuevo bachero vamos a preguntar a ver mirá Víctor va a ser bachero y yo mirá yo conseguí para mí trabajo chico para panadería ojo me doy maña ¿sabes? mirá que lindo lugar encima acá trabajaría pero chocha chocha volviendo a lo anterior sí ahí Víctor mirando los precios a ver ¿de qué podemos tomar acá? ¿es un lugar caro? ¿es un lugar barato? lo más caro 3.600 3.600 ¿qué opinás Víctor? yo creo que los precios son similares así que venimos a ver si hay otros precios también pero por ahora pero es caro es barato bueno ¿qué es la economía que tenemos? a mí me parece que no es tan tan caro ¿no? no o sea imaginate los precios que hay hoy por hoy no te cambia la vida 3.600 un jugo exprimido y un tostado mixto o sea ¿te conformás con eso? es que hay que ver también porque tenemos que ponernos a pensar en qué zona estamos que también la zona es muy relevante los precios y que a través también de lo que es la zona también ponerte a pensar que hoy por hoy los elementos que hay que comprar para hacer un café también no están tampoco tan baratos entonces yo creo que también acorde al precio de las cosas de los elementos es que se puede hacer y aparte el lugar es muy bonito es agradable bueno vamos a seguir recorriendo con Víctor porque no nos vamos a quedar con un solo lugar no, no vamos a buscar precios porque nosotros tenemos un sueldo de Argentina no venimos del extranjero ni nada de eso acá hay muchos extranjeros muchos españoles muchos brasileños uruguayos ellos vienen con otro tipo de sueldo nosotros también tenemos el de acá así que tenemos que buscar acorde a nosotros lo que pasa es que es como te estaba diciendo el lugar también depende de los precios del lugar ¿no? porque no es lo mismo no sé un lugar de provincia o más alejado por ejemplo lo que es Constitución Retiro Once que en esta zona que es donde está como más glamorosa el lugar entonces obviamente que pero Víctor escuchame me voy a sacar de nuevo esto si te escuchan bien vos decís glamorosa estamos en el microcentro o sea acá como que se mezcla la gente lo que pasa es que esta es la parte más turística la gente que viene de afuera viene acá a conocer este lugar más que nada lo mismo obviamente Puerto Madero pero esta es la parte de la peatonal o sea que todo el mundo habla vos hablás con gente de Ecuador con gente de Chile y te dicen no queremos conocer la peatonal primero yo si yo he hablado con gente y quieren hospedarse acá al lado lo posible de el obelisco no sé por qué porque hay zonas más lindas o en Palermo si obviamente que eso como te digo depende de la zona la zona también habla mucho de el circuito de la gente extranjera entonces puede ser obviamente el lugar también los pisos son los que se hablan porque fijate que acá la gente que está de este lado lo hago muy rápido la gente que viene de este lado obviamente que es el lugar donde también pueden cambiar a dólares claro lo que les conviene por ahora por ahora entonces la gente dice bueno a ver a dónde vamos a un lugar donde yo pueda cambiar en dólares mi plata pueda cambiar de dólares a peso argentino y podés comprar las cosas que se pueden comprar porque hay un guay que solamente compre y comendamos que también viene un guay muy lindo ¿no? lindo como la presentadora ¡ay! muchas gracias y ahora vamos a estar mostrando estos lugares hermosos que estamos paseando por acá bueno y acá nos encontramos en otro café bueno que está acá en la avenida de Córdoba que están haciendo arreglos obra pública miren qué bonito se ve desde enfrente el edificio que les mostraba recién y bueno estamos en este café que también es muy bonito o sea no son café así nomás y ahora les vamos a hacer mostrando los precios pueden tomar acá afuera también algo hola ¿qué tal? y bueno los precios son estos a ver qué opinan ustedes un café expreso 1100 lágrima doble que a mí me encanta 1380 expreso con crema 1380 también bueno hay varias cosas desayunos bueno este de la casa sería este desayuno que está 4250 bueno hay muchas muchas cosas pizzas que a todos les gusta una pizza margarita 2560 y no no me parecen mal los precios estos son accesibles estoy enfocando y si no van a tener que pedir acá trabajo vamos a ver el precio de los mates vení típico típico hay por todos lados ¿no? el 25 horas pero este lugar vienen todos los extranjeros porque claro está acá en la peatonal bueno acá están viniendo para vos porque llovió y esta fue panuel es navidad nada o sea no sé qué va a pasar miren qué lindo ay qué bonito qué bonito esto no tiene precio pero este sí tiene precio este tiene precio este pan dulce 10.500 un pan dulce no pero me parece que es ah sí este es pan dulce pero este no ¿no? trae muchas cosas es como una caja es una caja que trae muchas cosas es verdad muy bien víctor gracias por eso el musel a mí me gusta el musel 6.650 nunca en mi vida pensé que iba a estar ese precio el musel bueno bueno acá es una caja navideña este trae muchas cosas es una caja navideña esta navideña claro 15.000 y el don saturn no sé cuánto está porque el don saturn amo el don saturn a ver acá acá está el don saturn 1750 pesos es un dos por uno ah tenés razón víctor muy bien víctor víctor está en todas yo no hablo no sale mi voz pero él me ayuda dos por uno es así que 1750 cuánto se queda o sea 1750 y te llevas dos claro ¿es así víctor? está pensando 800 pesos ¿cuánto? 800 800 pesos cada uno aproximadamente oh my god y acá armá tu lata esta me gusta mira qué lindo armá tu lata y acá podés poner de todo allá como alfajores pondré bombones no sé un montón de cosas miren allá qué lindo para regalitos esto es para extranjeros este lugar tiene de todo bueno y acá nos encontramos en un lugar que venden cosas de hombre así que acá víctor está por suerte está y nos va a ir indicando qué es lo que usaría o se pondría o compraría un hombre pero antes víctor vamos a ver esto que es muy importante al día de hoy ¿qué es? ¿hoy qué día es? ¿jueves? dale habla vos hoy es jueves fecha hoy es 7 7 de diciembre y estamos a dos días ¿de qué? de la asunción del nuevo presidente ¿qué quiere hacer este presidente? no creo que vaya a realizar porque es real no no creo que vaya a hacer cuando tiras cosas en real va a realizar la economía entonces ya tenemos que mirar los precios sí esto y si no vamos ahí abajo nos ponemos a laburar nos queda otra agarró la pala que es camino como que la cabeza te taladra yo solamente escuchaba cambio cambio cuando iba a jugar a la pelota y pedía en cambio acá no están taladrando el cerebro de cambio cambio, no sé qué cambiarán, ustedes ya se podrán imaginar quizás por ahí podamos cambiar otras cosas hay que esté visto bueno y acá llegué a la casa de cambio que les muestro siempre cambio, no sé qué, change se llama, cambio change yo quería ver la pizarra, que siempre la pizarra, acá están todos, todos los precios pero ahora estamos viendo a nosotros y no es señal no es señal, no anda el coso, pero está abierto el lugar, o sea, está abierto, no hay cotización ah, ya está la cotización, a ver si lo logro ver oh, pero no se ve, no se ve no se ve nada, está re lejos la cotización de este lugar pero bueno, si no quieren mostrar no sé qué pasará acá ¿qué pasará Víctor? bueno, yo pienso que calculo que como en muchos lugares al no saber qué va a pasar después, vos, mi ley y la economía, entonces obviamente los números de los precios del dólar se ocultan un poco justamente por esto bueno, acá nos acaban de dar un volante de una parrilla miren cuánto están los precios un cuarto de pollo a la parrilla 3.750 con guarnición con guarnición costillita de cerdo 3.880 no me parece caro, no me parece caro esto sí que no me parece caro Víctor, ¿qué opinás? oh, como están los precios de lo que es la carne y el lugar está buenísimo es ese el lugar está buenísimo hay más lugares, ¿no? casi ve, por ejemplo, acá hay otros pechuga con guarnición 4.000 y acá el cuarto de pollo con guarnición 3.750 un poco más barato estos son todos los precios y son lugares bonitos, ¿eh? sí no son lugares fe mirá esas tortas está lleno de gente perdón si se me excusa gente ven, pueden comer acá afuera acá atrás así que igualmente la asunción de mi ley va a ser no sé si se escucha esto pero va a ser en el congreso así que no sé si la gente vendrá acá al obelisco pero bueno ¿vendrán a festejar? sí, van a venir a festejar yo digo que sí todo se festeja en el obelisco acá bueno chicos y hasta acá llegamos con el video de la economía de cómo se está dolarizando no había ya estado dolarizado para mí no había ya estado dolarizando y o sea hasta que se especialice todavía no estaba dolarizando claro, bueno pero la gente ya ola en dólares y como ya vieron los precios están en dolar pero pagás con pesos así que este video va a continuar porque vamos a ir a grabar también la asunción de Javier Milay como nuevo presidente un presidente libertario bueno todos tenemos muchas esperanzas en él aunque sabemos que podemos asistir bastante con los nuevos cambios y un poco que seguimos así que no se olviden hablando de cambios ¿cómo? hablando de cambios cambio, cambio no se olviden por favor de suscribirse al canal activar la campanita y por acá abajo les voy a estar dejando mis redes sociales y también la de Víctor para que lo vayan a seguir al Instagram y a las redes sociales que tengan no se cuente un montón así que nos estamos viendo en el próximo video chao les mando un beso uy ahí se les lleva un beso ese que estaba haciendo el video pero no 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 no